Claro que sí, Roberto. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a otro tema que le va a gustar especialmente a los fanáticos de Superman. El hombre de Tassero que ya está en la cartelera nacional. Una película que tuvo un presupuesto millonario con un elenco de lujo y el sello innegable de Christopher Nolan. TVN estuvo en el preestreno y acá tenemos las opiniones de los seguidores del superhéroe de Krypton. Buenísima. Sube y baja. No te guayas en ningún momento. Increíble. Es la película de Superman que yo quería ver, de verdad. Es súper buena. O sea, yo quería ver a Superman usando sus poderes a full y lo vi y qué fascinado. Me encantó. Más de 200 millones de presupuesto. Un Superman con nuevo protagonista. Está el sello Nolan y un elenco de superestrellas. Son solo algunas de las cartas que tiene el hombre de acero. Buen guión. Buena manera de contar una historia que sus fans agradecieron. Me presté. ¿Anotico hace cuándo? 20 años. ¿Y era la película que se esperaba? 2013, tiempos modernos. Sí, totalmente. Reinventan el mito. Y te encuentro con una historia con Henry Conto, súper chora y con un Superman mucho más dinámico, que por fin tiene una aventura digna de Superman. Se nota el sello Nolan y se nota la historia sobre todo. Muy muy redonda. Muy 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 buena. Los efectos no terminan nunca, pero encima la película te tiene ahí expectante. Son 148 minutos de pura acción, efectos que son valorados tanto en tres dimensiones como en 2D. La sexta adaptación del superhéroe de los cómics reivindica el ícono y ahora crea más expectativas para la secuela. Son las bases para una nueva trilogía de superhéroes que viene. Tal vez alcanza los vengadores, ojalá. Para los fanáticos de Superman, por lo menos. Ese por fin tiene esperanza y a Marvel se le llene pesado con una película así. Es la competencia. Sí, fuerte, fuerte. Por fin algo de Superman bueno. Otro de los plus para el público femenino es el descubrimiento de Henry Cavill. Me encantó Superman, increíble. Muy guapo. ¿Guapo? Sí. Ah, lo tiene ahí. Voy a casar con él. En esta entrega también se luce Amy Adams y muestra una Luisa Lane muy distinta a las otras películas. Y por fin vemos una Luisa Lane como es en los cómics, ¿che? Como no es la mina gritona que el otro la salva cada rato. Una chica más moderna, así en el fondo, ¿no? Esa cosa así como no. Y, y, no sé, no, más chora. Hombre de acero es para todo espectador más siete, una cinta en la que varios fanáticos recibirán pistas de lo que se viene en la secuela y la probable reunión del héroe de Guitón con Batman. Llegaron hasta el lugar para descansar y seguir rumbo a otras latitudes. Nos referimos a una familia de flamencos que arribó hasta el humedal de Lenga, en la región del Bío Bío. Aves que no han pasado inadvertidas y ya llamaron la atención de muchas personas. Mire. Llevan 43 años de matrimonio y han decidido volver a pololear. Habitualmente disfrutan de los paseos por Lenga, pero hoy el paisaje les regaló algo más. Bonito. Bonito. A veces estábamos, venimos a mirar, yo vine para acá y dije, vamos a verlo. Avesito, y el grito de la avesita, eso nos gusta, el ruido. Y ahí nos dimos cuenta. Ella se dio cuenta. Yo pensaba que eran bollas y después cuando se movieron, hasta una avesita, claro, no son de quizás avesita. Yo le digo, él está de calladita para poder escuchar la naturaleza y además para poder estar consigo misma, porque esto, imagínense que flamenco aquí, que esos son nortinos. En medio del humedal se puede avistar a unos 12 flamencos adultos y otros.